Las cifras sobre longevidad van en aumento, tanto que tenemos la probabilidad de vivir hasta 100 años. Sin importar la edad que tengas, te has puesto a pensar cómo es ese camino que deseas recorrer para llegar a tu vejez. La vida se asemeja a un gran viaje y el dinero es un factor importante para cada etapa, en especial para la vejez. Porque si bien, este no es la felicidad, sí es el soporte de acciones que son fuente de ella. Tomar múltiples opciones con el fin de acumular recursos financieros para la vejez es clave para alinear las realidades con las expectativas que tenemos. Sabemos que tomar decisiones sobre el futuro financiero no es fácil. Por eso, hemos creado Rumbos, una aplicación móvil que te ayudará a planear viajes financieros para alcanzar la vejez tranquila y segura que deseas. Y como todo viaje necesita un plan, Rumbos te informa, te motiva y te invita a la acción. Haciendo visible tus opciones financieras con el fin de orientar tus rutas según el perfil viajero que tengas. Rumbos no contiene un solo camino, te ofrece muchos. Está el principal que te guiará hacia ese destino que deseas para tu vejez. Pero también puedes recorrer los más fáciles, los más arriesgados, los más cortos, los más largos, los que te ponen retos y los que te emocionan. Rumbos te ayudará a tomar decisiones de ahorro, inversión y seguro para tu vejez. Al final, tendrás un gran mapa con los caminos que estás recorriendo y los datos del progreso del viaje. También los caminos y destinos destacados de otros que te servirán de guía para emprender nuevos viajes. Viajar nos sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son, en vez de pensar cómo serán. Rumbos, viajes financieros para alcanzar una vejez tranquila y segura.